Te doy gracias a Dios, mami, por tu vida Y por la vida de cada persona que oró por mí Y aún sigue orando por mí Te amo, mami Nací en el dormir, el pequeño de cinco hermanos Dios me dio ese privilegio de ser un dominicano A mi temprana edad vi rapear a mis hermanos Yo me lo disfrutaba porque se sentía bacano Como era el más pequeño con mami tenés que estar Ella me llevó a la iglesia, allí empecé a escuchar De un escrito que me ama y que me quiere restaurar Pero yo no hacía caso quizá por mi corta edad Usaba la vivencia para poder rimar Pero quién iba a decir que era una oveja de carriar Salí pa' la calle en busca del mar Escribí a Dembow pa' poderme superar Como todo un dembocero, una casa pa' mi mamá Ahí conocí unos panas que no me querían na' Me invitaron marihuana, yo no la quería probar Pero ellos insistían cada día más Pa' poder pertenecer a un ser tuve que probar Eso me pasó por mi falta de identidad Duró un tiempo consumiendo, ahora se doy a mi mamá Que por sus oraciones Dios me pudo recatar Y aquí estoy, contándole y gritándole al mundo De que hay un Dios que me ama Y así como ese Dios me ama Yo sé que a ti que me escucha, también Él te ama Hay alguien que ora por ti Puede ser tu hermano, puede ser tu primo, puede ser una vecina, puede ser un tío Pero hay alguien que ora por ti Corres, corre por los brazos de Jesús Porque Él te está esperando Yo, yo soy W la fe Yo soy W la fe Yo, yo soy W la gloria de Dios Yo soy W la gloria de Dios Yo soy W la gloria de Dios